Yo soy el títeré, yo soy el títeré, voy buscando pelea y jeva y todo lo demás Yo soy el títeré, yo soy el títeré, soy un tipo atrevido, muy lindo y también guapetón Yo soy el títeré, para vos soy yo, tengan cuidado, échese en tu pa' un lado, porque el títeré soy yo El títeré soy yo, a mi me dicen guapetón, tengo jeva por un montón, soy un palo puño y bofetón El títeré soy yo, títeré, títeré, soy un tipo atrevido, muy lindo y también guapetón El títeré soy yo